Rusia celebra el tercer aniversario de la anexión de Crimea, y lo hace de forma mucho más modesta que en años anteriores, a la espera de mejorar sus relaciones con Occidente y superar las sanciones económicas. Hace solo un año decenas de miles de personas se congregaban en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar la reunificación, que es como llaman los rusos, a la anexión, y escuchar además al jefe del Kremlin defender su polémica decisión de arrebatar la península Ucrania. Aunque son miles los rusos que celebran hoy por todo el país el histórico acontecimiento, el Kremlin ha optado por evitar la pompa, quizás por no irritar a Occidente con el que espera restablecer las relaciones tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Tres años después de la llamada Primavera Rusa, cuando las fuerzas especiales ocuparon la península por orden de Putin, Crimea es ya prácticamente una región más para Rusia, cada vez más integrada y con los mismos problemas que el resto del país.